¿Creéis que fue casualidad la conversación del domingo en el Congreso entre Rajoy y Pablo Iglesias? No fue casualidad. Cuando uno le dice al otro, vais bien, le faltó decir, Pablo, sé fuerte, ¿verdad? ¿Eh? ¿Lo que le faltó? ¿En qué pensaban? Bueno, estaban pensando, estaban pensando en lo que habían hecho aquí, en Andalucía, estaban pensando en eso, estaban pensando en la pinza permanente que hemos tenido en Andalucía desde el mes de marzo, donde han ido de la mano, fueron de la mano para que no formáramos gobierno. Y decía la vicepresidenta el lunes en el debate, hombre, que gobierne la lista más votada, digo, ay, tarde llegamos, 80 días estuvimos aquí esperando, 80 días, mientras iban de la mano con el Partido Popular y Podemos.